Estación de Servicio Reza, pensada para usted. Tren de lavado para coches, autobuses, autocaravanas, espacio para lavar bicicletas y nuevo lavado manual con espuma. Si quiere sentirse cómodo y con todos los servicios que puede necesitar, esta es su gasolinera. Estación de Servicio Reza, nos distingue la atención al cliente. Gracias. Soas o acompañadas, hay mil maneras de comer mariñeiras, e cero de resistirse a seu increíble sabor. Galletas Mariñeiras da Vega Estación de Servicio Reza, nos distingue la atención al cliente. El Campeonato de España de Rally se aterrizó en Ourense como quinta prueba puntuable, que no disputada por el aplazamiento del Rally de los Volcanes en Lanzarote, en un certamen con un nivel que difícilmente se recuerda por los equipos en la línea de salida. El Parque de San Lázaro se convirtió en el centro neurálgico de una prueba que alcanzó su 55 edición con un tramo urbano por primera vez. A los tramos ya habituales, como Toén, Amoeiro o Barbadás, se unieron Oirixo, Bogorás, Celanova, America y Maside, en una prueba concentrada y muy fácil de seguir por los aficionados. ¡Suscríbete al canal! El jueves a las diez y media de la noche se celebraba la ceremonia de salida desde pleno corazón de la ciudad, en lo que fue una fiesta de apertura perfecta para la competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los equipos participantes tuvieron ahí su primer baño de cariño horas antes de afrontar el Shakedown, que se hizo de nuevo en Toén, aunque con algunas modificaciones en su recorrido. Desde su creación en el año 2019, en cada una de las pruebas que forman el Supercampeonato de España de Rally, se celebra un tramo de calificación al finalizar el Shakedown de los equipos prioritarios. Esta fórmula, que en nuestro país se lleva aplicando cuatro años, proviene de certámenes internacionales como el World Rally Championship o el Europeo de Rallyes. Se trata de una pasada cronometrada por el Shakedown, en la que en función del tiempo obtenido de más rápido a más lento, los equipos escogen en qué posición salen a la primera etapa del rally, dando lugar a diferentes estrategias. En esta 55 edición, el equipo formado por Iván Ares y David Vázquez fue el más rápido esta mañana en el tramo de clasificación celebrado en Toén, por lo que han sido los primeros en escoger posición de salida para el rally, y lo harán en primer lugar durante los tramos de la jornada del viernes. Tras ellos, Pepe López y Borja Rosada con su Hyundai y 20 Rally 2, eligiendo salir segundos en los tramos del viernes. Terceros fueron Efren Llarena y Sara Fernández, quienes tras correr en Polonia en el ERC, partirán tras el equipo de Hyundai. Surayen Pernia y Alba Sánchez harán lo propio desde la cuarta posición, mientras que Cohete Suárez y Alberto Pín, sobre su Skoda Fabia Rally 2 Evo, iniciarán la jornada quince. Desde el sexto puesto tomarán la salida Cachón y Vera, a bordo de su C3 Rally 2. Y tras ellos, será el turno de López Pacheco y otro Zolato. Por último, tras haber quedado en octava posición en el tramo de clasificación, partirán en idéntico lugar y cerrando el top de equipos prioritarios, el equipo formado por la dupla gallega de Jorge Cajiao y Amelia Blanco, a bordo de su Renault Clio Rally 4. Hablamos con algunos de los favoritos sobre las sensaciones que tienen para la competición. Yo creo que la posición de Sakitlida aquí es muy importante, y bueno, en la ciudad nos sentimos muy a gusto, ya con el coche, con todo, y bueno, espero poder estar peleando por la victoria, yo creo que todo el equipo se lo merece, así que vamos a luchar por ella a tope. El tramo urbano quizás en algunos sitios es muy, muy lento, que no tienes ni velocidad para girar el coche, pero yo creo que es muy importante que haya un tramo urbano en Orense. Ares piensa en su triunfo para poder dedicárselo a José, su primer copiloto, y a su familia. Mientras, de arena confía en sus posibilidades, a pesar de sentirse más novato que el resto de pilotos, por el desconocimiento de los tramos. Vamos a ver el ritmo de la gente, de momento nos hemos sentido muy cómodos con el coche, así que hasta ahora, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Ellos han corrido los tramos otros años, nosotros no, es un poco todo nuevo para nosotros, así que bueno, yo creo que tenemos que sacar un buen resultado y vamos a intentarlo. Quizás los rápidos me gustan un poco más. Oye, ¿y esta novedad del tramo urbano do Orense te gusta? Bueno, bien, está bien. No me gusta el tema de que tengamos que hacerlo sin luces, no tiene mucho sentido, la verdad, pero bueno, bien. Pepe López lo coge con muchas ganas. A ver si podemos solucionar los problemas que hemos tenido en el 6-down y podemos salir a tope ya al primer tramo. Qué bonito, ¿no? Como siempre aquí en Orense, es un placer venir, no solo los tramos, la gente, el apoyo en la ciudad, es precioso venir, yo he venido dos años, se me ha dado muy bien, así podemos rematar otro buen resultado este tercer año. La pregunta que nos hacemos todos ahora, vamos a intentar acertar con la monta y veremos qué es lo que pasa. Antes de que comenzase la competición, Chusmi Varela nos explicaba las novedades de esta edición y cómo se había preparado la escudería para que el rally fuese seguro tanto para espectadores como para corredores. En Escudería Orense siempre queremos innovar y este año con la ayuda del Consello de Orense pues nos animamos a hacer un tramo urbano que es la primera vez que se hace en España, que yo sepa, es la primera vez que se hace un tramo totalmente urbano con los problemas que eso conlleva. Cortes de tráfico, ya veis que empezamos a hacer el montaje, un montón de sacos de arena, de hormigón. ¿Cómo es el proceso para incorporar nuevos tramos? Tienes que valorar muchas cosas. Primero que sea que las calles un poco te lo permitan e intentar en la medida de lo posible que coja el mayor número de público posible y dentro de lo que es Orense sin meternos a lo que son la calle El Paseo, Juan XXIII, yo creo que esto es lo ideal. Y aparte tenemos de fondo el Puente del Milenio, Consello apostaba por el Puente del Milenio, entonces qué mejor. Va a estar todo vallado con valla metálica y donde podrán acceder el público hasta esas zonas, estarán marcadas de alguna manera o bien con cinta de publicidad o con cinta amarilla y lo que sí estará recalcado donde no deben estar, o sea, zonas de prohibido que estarán calcadas, o sea, señalizadas como zonas de prohibido al público. Pero bueno, he quitado cuatro sitios, por ejemplo, en el que estamos ahora mismo, esto va a ser una zona prohibido, pero por ponernos un ejemplo, donde están desbrozando el Consello de Orense, que está desbrozando aquella zona, eso va a ser una zona de público y como esa hay varias. Durante toda la Concepción Arenal, todo lo que es alrededor de Concepción Arenal será permitido al público, el final del puente delante de los alisianos, o sea, hay sitio, hay sitio. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que llegar con antelación para poder coger el sitio ideal. También habrá otras sorpresas en el resto de tramos. Se inauguran de America a Celanova y se introducen pequeñas variaciones en los otros. He quitado un tramo que no lo tocamos, el resto sufrió variaciones. Tenemos dos tramos completamente nuevos, como puede ser el tramo de Barbadas, que casi es un tramo medio urbano, se podría decir, el tramo de America a Celanova, que es totalmente nuevo, inédito, o sea, nunca se pasó por esas carreteras. Y después tenemos un cambio en el tramo de Toén, en la parte inicial. Los primeros seis kilómetros son nuevos y el resto sería parte del año pasado. Y el shutdown, donde haremos el TCC, que será el viernes a la mañana, también es nuevo. Aunque se hizo hace años, en el sentido contrario, pero bueno, en este sentido no se hizo nunca. Al fin vuelve el rally en toda su esencia, ya que las dos últimas ediciones se tuvieron que adaptar a las circunstancias de la pandemia. Yo creo que COVID-0 no lo va a haber, pero bueno, no tenemos esas exigencias a la hora de hacer los montajes y señalización y todo eso. A ver, que la gente, claro, que disfrute. Esperemos que el tiempo acompañe. Se prevé calor, tormentas a día de hoy, pero bueno, yo creo que va a hacer calor, buen tiempo. Y nada, todo el mundo que respete la señalización, las medidas de seguridad, los efectivos de protección civil, comisarios, caravana, y que bueno, que entre todos sacaremos el rally. Adelante no me cabe la menor duda. El rally de Urense empezó con tormenta y novedades. La primera pasada por Amoeiro dejó varios pequeños aguaceros que no perjudicaron en exceso a los participantes y a Iván Ares como primer líder de la competición. El coruñés, que terminó su coche durante la semana de la prueba, marcó el mejor crono en el selectivo tramo de Amoeiro, con una ventaja de 0,5 segundos sobre Frenyare. Tercero, nueve segundos, Pepe López, en su segunda prueba sobre asfalto con el Hyundai i20 Rally 2. Completaron los cinco primeros clasificados, cohete Suárez, penalizado por un trompo de una derecha en la zona final de la especial, y Alejandro Cachón, muy retrasado en esta especial de debut, tras anunciar que tenía problemas en su vehículo, concretamente en el puente 3. Suraya en Pernia tampoco firmó un buen primer paso por Amoeiro, dejándose más de medio minuto con la cabeza de la cara. This is how we do it baby, this is what we say, this is how we do it baby, don't you worry, Música Música En las segundas pasadas por la especial de Amoeiro hubo una espectacular bajada en el crono de Iván Arés y David Vázquez. 10 segundos más rápido que en el primer recorrido por Amoeiro para firmar un destacado 9-11-5. A continuación un decepcionado Pepe López que afirmó haberse equivocado nuevamente en un interior a 3,6 segundos. Y después Efren Llarena y Alejandro Cachón a poco más de 5 segundos. Algo que le ocurrió también a Cohete Suárez, contrariado por sus cronos. Música Intratable desde el inicio del rally, Pablo Blanco con Ian Quintana. Firmó su tercer mejor crono en el trofeo José Luis Sonteiriño a los mandos del Citroën C3-N5. La reacción no se hizo esperar después de la primera especial. El complicadísimo y rápido tramo de Oirisho-Boborás puso de manifiesto la igualdad entre los cinco verdaderos candidatos a la victoria en la prueba urensa. Esta especial, tan temida como técnica y en la que los pinchazos fueron determinantes en 2020, se fue a los bolsillos de Pepe López y Borja Rópez. Música La noche alivió un poco el bochorno vivido y sufrido durante la jornada inicial. El tramo urbano del Concello de Oirense debutó en el rutómetro de la prueba, aunque tuvieron que pasar 54 años para que por primera vez los equipos disputasen y disfrutasen de una oportunidad casi única en España. El recorrido de menos de dos kilómetros puso a prueba a los equipos que llegaron hasta el final de esta jornada inicial, con el Puente del Milenio y las distintas estatuas entre los Remedios y Concepción Arenal como testigos de excepción. Además de los miles de urensanos que se acercaron para vivir este momento. Sin apenas descanso y con el agrupamiento al lado de la policía local como único respiro, los equipos partieron rumbo al centro de la ciudad y allí el mejor clasificado fue Surayén Pernía, que acompañado por Alba Sánchez fijó el primer récord histórico de esta especial en un minuto 37 segundos. Cierto es que resulta testimonial, pero para los libros de registros quedará ese crono que ojalá tenga la oportunidad de ser batido el próximo curso. La segunda posición en esta especial, consciente de que el liderato real no se ponía en juego en los 1,8 kilómetros del centro de Urense, fue para Iván Ares, que copilotado por David Vázquez, cerraron un sobresaliente día después de la disputa de los cinco primeros tramos. José Antonio Coete Suárez con Alberto Iglesias cerró el podio particular de esta primera edición del tramo urbano, convirtiéndose en uno de los más animados desde las aceras de la ciudad, perfectamente aseguradas para que todos pudiesen disfrutar. A continuación, completando los cinco primeros clasificados en la especial, Pepe López, que reconoció días anteriores que estas especiales no le convencen, aunque las venecesarias. Gifrén Llarena y Sara Fernández, que venían directos de Polonia, en la siguiente posición. Rompiendo la dinámica de mejores cronos durante la jornada de competición de Pablo Blanco, Eduardo Paz y Adrián Pérez se hicieron con el scratch en la clasificación del tramo urbano, escalando algún puesto dentro del trofeo José Luis Outeirín. Había expectación y hubo respuesta masiva. El público no se quiso perder este espectáculo. Arras de asfalto desde las ventanas y balcones a un lado u otro de los. Una de las imágenes que quedarán para el recuerdo será la presencia simbólica del alpinche. La mítica creación de la Lau Reverter abrió un tramo sin precedentes en la prueba y recibió la ovación de los aficionados. Paula María Lorenzo vivió una experiencia inolvidable como copiloto gracias al sorteo de la región. La meteorología respetó a pesar del miedo que había a que se produjese alguna tormenta.